Si usted usa constantemente su tarjeta de crédito, preste atención, pues ya son 18 los cobros prohibidos por la superintendencia de banquiseguros que las entidades financieras no pueden efectuar. Se prohibió el cobro por mantenimiento de la tarjeta, el cargo por exceso de uso de línea de crédito y el retiro de efectivo. También está prohibido cobrar a los usuarios por las constancias de evaluación crediticia y de no deudo. Tampoco le pueden cobrar por la evaluación y el pago adelantado de alguna de sus cuotas. El 77% de los grifos a nivel nacional subió el costo del combustible debido a la nueva lista de precios de Petro Perú y La Pampilla. Se recomienda a los usuarios seleccionar con mayor cuidado el establecimiento donde abastecen sus vehículos, pues cuando los precios suben, los grifos trasladan el alza del costo a los usuarios de manera inmediata y cuando baja, esto demora unos días. Una de cada cuatro hipotecas otorgadas por el sistema financiero se encuentra en riesgo. En mayo de este año se otorgó 200.000 créditos hipotecarios, batiendo así un récord gracias al boom inmobiliario. Pero en sólo dos meses se ha registrado que más del 25% de titulares de estas deudas se han atrasado en el pago de otras obligaciones fuera del sistema, lo que significa que podrían perder las propiedades recién adquiridas. ¡Gracias!